En Colombia comenzó el día de el del proceso de desarme de las FARC dentro de los acuerdos pactados en La Habana. El primer paso será el registro del armamento en poder de la guerrilla para que dentro de tres meses se pueda llevar a cabo la entrega a la ONU de la totalidad de todas las armas. Luego de encuentros y desencuentros, las FARC comenzará el proceso de dejación de armas. Esto según el protocolo firmado en el acuerdo de paz. Los retrasos en las obras de adecuación de las zonas veredales hasta hace unos días tenían duda que se cumpliera el cronograma. Tenemos que comenzar a cumplir lo que no se ha hecho, que es el registro de las armas, la destrucción del armamento inestable, el almacenamiento de las armas de acompañamiento. También se dejan firme que en tres meses la guerrilla haya entregado todo su arsenal a la ONU. El comienzo en ese marco del DEMAS 90 del 30%. Eso entre las FARC y las Naciones Unidas, que son las encargadas de las armas. Los jefes de las FARC por su parte dicen mantener firme su voluntad de avanzar en el proceso de desarme. Que como inicio en firme del proceso de dejación de armas y como muestra de nuestro irrestricto compromiso con la paz, las armas de los integrantes farianos del mecanismo de monitoreo y verificación pasarán a custodia de la ONU. Ahora la duda radica en que las partes puedan cumplir con las fechas establecidas y a los 180 días, es decir, casi a mitad de año, las FARC hayan entregado la totalidad de su armamento.